Ahí está, sí señor Le falta cinco para seguir más para adelante ¡Qué tío! Reglamos que su... Resuelve para los verdes de España ¡Ahí está, sí señor! Raúl Llema, ese fuerte abrazo, sí señor Ahí estamos Eres un gran tío No me quito el tropeo porque no llego Esa emoción fuerte para Raúl Llema A ver con el truco nos puede sorprender ahora Ahí está ese seguidor, eso sí Madre loca, yo La pobre mujer Esa fuerte agotación A este paso le quitamos la rampa, ¿ok? ¿Era bien? A este paso aquí quitarle la rampa voy a pasar a sitio Ahí lo tenemos otra vez Sí señor Bien Tened en cuenta que esto es un suelo que resbala como un condenador La voz es mucha, potencia lo que tiene ¿Qué le veis esa fuerza, la fiel? Esos aplausos fuertes, chiquinos Raúl Llema Raúl Llema Río Llema para su Señor ¡ Körper es algo que me hace ahora! ¡Bajo, 스�ærísimo! ¡M ungust Sharano! ¡Bajo, chiquinos! ¡Bajo, chiquinos! ¡Bajo, chiquinos!